¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 266 del manga de Jujutsu Kaisen. Que así es, efectivamente, se retrasó el manga un día debido a que creo que era un día festivo en Japón o algo por el estilo. Pero finalmente, Jujutsu Kaisen ha regresado con un capítulo realmente increíble. Ya que en primera instancia se nos confirma que el dominio de Itadori no sirve para nada. O sea, sirve para dar un paseo por el parque. Un tour. Exacto. Es para guía de turistas, uf, es el dominio ideal. Pero para una pelea, quién sabe para qué sirve. Además, Itadori con esa confianza de te mataré, o sea, que me quedó mal en este capítulo. De cualquier forma, sí se ve que había cosas planeadas por ahí. Al final tenemos una revelación un tanto impactante de la cual ya hablaremos más adelante. Pero bueno, la verdad es que el capítulo está bastante genial. Megumi ha regresado, chicos. Así es. Tantas veces le pedimos una y finalmente lo tenemos aquí. De hecho, para los que vieron el canal, hice una crítica a Megumi en mi video anterior de Kaiju 8. Entonces, creo que Megumi escuchó la hablada y dijo, ah, que yo no puedo volver. Mira esto, Bashi. Espérate, espérate para que no estés hablando. Me tapó la boca. Pero bueno, chicos, comencemos. Este capítulo comienza directamente con una plática entre Itadori y Megumi, en donde hablan sobre Tsumiki. Y el cómo es que Megumi considera que justamente ella era la persona que menos merecía pasar por lo que le sucedió al final de cuentas. Debido a que sí, fue un destino bastante cruel el que le esperaba. Además del hecho de decirnos que desde que era niño, él realmente no disfrutaba de la hechicería. Y la única razón por la que se adentró a este mundo fue con el simple motivo de proteger a su hermana Tsumiki. Debido a que lo único que realmente a él le interesaba era el hecho de tener una vida con ella. Y formar recuerdos que muy pronto se volverían valiosos. Ya que lo único que quería era vivir una vida cotidiana al lado de su hermana. Y miren que la verdad, me duele mucho todo esto porque entiendo a Megumi y tiene razón. Realmente Tsumiki creo que tuvo un destino muy cruel. E incluso si Megumi no estaba para protegerla, también hubiera tenido un terrible destino. Porque recordemos que la razón por la cual ella vivió una vida tranquila hasta cierto punto fue gracias a Megumi. Y el hecho de que él se adentrara en el mundo de la hechicería, como comenta en un inicio. Pero independientemente de que él se terminara adentrando a este mundo, de igual forma no pudo protegerla y terminó de una forma muy desastrosa. Pero como lo mencionas, al menos tuvo un momento de paz. Ya que también se habló de qué pasaría si se fuera al clan Zenin cuando habla con Goyo. Y sabemos que en el clan Zenin pues son muy opresores, así que tampoco le iba a ir muy bien. Así que el destino de Tsumiki pues fue relativamente bueno hasta el punto de pues que pasó todo esto, lo de Kenyaku y demás. Así que sí, obviamente Tsumiki no se lo merecía. Era un ser tan puro que no pudimos proteger esa sonrisa que no se pudo salvar. Y bueno, totalmente entendible lo de Megumi, la verdad. Pero bueno, miren que las cosas y momentos tristes no se quedan aquí. Debido a que Itadori le contesta con una anécdota acerca de lo que sucedió con su abuelo. Ya que su abuelo Wazuke al parecer, al enterarse que él tenía cáncer, decidió no enfrentar esta enfermedad. Y es por eso que tomó la decisión de hacer la eutanasia. Cosa con la que Itadori no estaba 100% de acuerdo. Pero él no tenía decisión en esto debido a que era muy personal por parte de su abuelo tomar una decisión tan garrafal como esta. Y claramente al no poder hacer nada, simplemente su abuelo se terminó yendo de este mundo por decisión propia. Otra parte que me sorprendió mucho, ya que realmente creo que no se nos había dicho nada al respecto. Y hasta ahora lo único que sabíamos era que sí, el abuelo había muerto por cáncer y todo esto. Pero creí realmente que era por la enfermedad. Y entonces significa que la razón por la que él estaba en el hospital no era para recibir tratamiento o porque se encontraba mal por esto. Sino porque se estaba pues dando de baja del sistema de la vida por decisión propia. Y miren, la verdad es muy complicado este tema y muy serio. Pero llego a entender al abuelo porque iba a sufrir bastante. Ya había vivido gran parte de su vida en relativa paz. Por lo que llego a comprender por qué es que mejor decidió irse antes en lugar de sufrir. Aunque eso sí, creo que Itadori debido a esto sufrió un destino un tanto cruel porque se quedó sin una de las personas más valiosas para él. Siendo que todavía era un adolescente. Porque ¿qué tenía este cuando comenzó el manga? ¿16, 17 años? Sí, y además se nos había comentado el hecho de lo importante que era el abuelo para Itadori. Porque como lo dijo, pues él prácticamente no tuvo padres. Es decir, Kenyakuan tuvo en sus pedos de su destrucción global y no se fijó en su hijo. Entonces, pues el abuelo fue el que prácticamente crió a Itadori, pues su padre y madre a la vez. Y por esa misma razón la decisión que tomó el abuelo, pues debió dolerle muchísimo a Itadori. Aunque como lo dices, a final de cuentas puede llegar a ser entendible por el hecho de la edad del abuelo. Que él ya había, pues digamos, criado a Itadori hasta cierto punto. Porque a pesar de que no era mayor de edad, pues digamos que ya podía valerse por sí mismo. Así que el abuelo como que decía, yo cumplí ya con mi misión. A partir de ahora, además, le voy a causar problemas a mi nieto. Entonces, es mejor que me vaya de aquí. Y bueno, temas fuertes, la verdad. Empezamos fuerte con Yu-Ju-Tzu. Ni chistes podemos meter aquí. Pero bueno, continuemos. Y bien, es justo en este instante cuando el escenario entre Itadori y Megumi se corta. Mientras Itadori le menciona que él lo va a salvar. Y es así como regresamos nuevamente al escenario de batalla. Y miren, sé que están esperando de, oh, y el dominio, al menos nos van a mostrar algo. No, porque inmediatamente entramos al escenario de batalla. Y su cuna está activando la canasta hueca de mimbre y desarma todo. ¡Desgraciado! ¡No! Y mi ring de boxeo, ¿dónde está? A ver, Liz, quiero una explicación, por Dios. Jeje, hiciste realidad el sueño de todo el fandom haciendo que Itadori activara su dominio. Hasta ahí todo genial, todo perfecto. Nos diste una especie de limbo para que su cuna y Itadori pudieran platicar. Todo bien, todo perfecto. Y cuando llegó el momento de la verdad, cuando Itadori suelta una amenaza para acabar con su cuna. Y nos vas a mostrar cómo funciona el dominio de Itadori. ¡Pum! Ya no sirve. ¿Por qué? No tengo la menor idea de por qué tomó esta decisión. Más que nada porque resulta un dominio no tan útil como la mayoría pensaba. Y como la mayoría de otros dominios de otros personajes demuestra. Porque sinceramente, o sea, lo único que hicieron es dar el tour. Y encima su cuna ni siquiera se encontraba atrapado. Que por ejemplo, ese dominio hubiera funcionado como la técnica de Takaba. Hubiese sido interesante. Tal vez lo que realmente provocaba era que su cuna iba a ir perdiendo energía maldita conforme más permaneciera dentro del dominio. Pero realmente no parece tener este efecto. Y simplemente su cuna por decisión propia decidió dar el tour con Itadori. O sea, lo de cazar cangrejos y lo de seguirlo por toda la ciudad fue porque su cuna quería. Le nació. A ver, es que dices, mi sobrino, no hemos pasado tiempo juntos. Claro, momentos de calidad. Pero bueno, regresando al tema, independientemente de que parece que el dominio de Itadori no sirve para nada. Y es bastante probable, conociendo a Jeje, que le dio un dominio inservible. Tal vez no sea así. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, por ejemplo, el dominio de Satoru Goyo. No era totalmente insta-kill debido a que su cuna pasó como 10 segundos dentro del dominio. Y le reventó el cerebro. Claro. Entonces, también podría ser que el dominio de Itadori tenga un efecto adicional. Es decir, que en algún momento más adelante de la batalla veamos finalmente lo que pasó. Porque su cuna no activó a tiempo su dominio simple. Yo pienso que el dominio de Itadori sí impactó a su cuna. Sí le hizo algo. Pero obviamente con la canasta hueca de mimbre, su cuna bloqueó el efecto. Pero si es que hizo algo, sobre todo daño al alma, que podemos suponer, tal vez más adelante lleguemos a ver que el dominio sí fue efectivo de alguna forma. Quería el ring de boxeo, obviamente. Pero bueno, Jeje, no quiere que el manga triunfe. Tenemos, en cambio, una caminata por el sendero de la vida. Exacto. Cuando le dicen, ¿cuál va a ser el dominio de Itadori que se especializa en pelear y en boxear? No, pues caminar por donde él quiera. Básicamente. Que dominio. Que mira, igualmente me gustó el anterior episodio porque fueron reflexiones muy profundas e interesantes. Pero a pesar de eso, yo sí quería ver un dominio de batalla. O sea, un dominio como el de Yuta o no sé, ¿no? Que mostrar un power-up real de Itadori aumentando sus habilidades en combate, pero pues no pasó. ¿Sabes? Incluso yo me llegué a esperar que el dominio de Itadori tuviera una especie de segunda habilidad como la de Yuta. Claro. Porque hay que recordar que el dominio de Yuta, y es por eso que es muy bueno y de los mejores dominios, a pesar de que le haga la canasta hueca de mimbre, él todavía puede tener un efecto adicional que es el de recoger espadas y atacar con diferentes técnicas. O sea, incluso cuando te lo bloquean, tú todavía tienes una ventaja en tu dominio. Eso es un dominio. Tiene golpe seguro y ventajas adicionales. Y el de Yuji, pues, ¿quién sabe qué tiene? Pero incluso tampoco tiene una ventaja adicional cuando te lo bloquean con el dominio simple. Obviamente hay que entender que el dominio de Yuji, pues, fue un milagro que lo sacó, y también es un dominio primerizo que probablemente Itadori no ha trabajado bien, y como habíamos visto antes, ni siquiera lo conoce. Pero es que esa afirmación del capítulo pasado de te voy a matar, o sea, digo, pues, a ver, demuestra, demuestra, Yuji. Pero no. Claro. O sea, mira, el dominio de Yuji tiene buen ambiente. Y ya. Aunque la verdad es que sí hay algo positivo. Y sí, tal vez salimos del dominio de Itadori y su cuna prácticamente no le hizo nada. Pero parece ser que realmente todos los daños que se fueron acumulando en las batallas tienen su efecto. Ya que su cuna se plantea a sí mismo el recuperar su técnica maldita por medio de la técnica inversa. Aunque esto parece ser que sería muy peligroso, debido a que a pesar de que en su momento Gojo lo logró en este punto, el daño que causaría en su cerebro el curar su técnica inversa de esta manera, claramente no sería tan beneficioso, debido a que para empezar ya está dañado. Y si daña su cerebro aún más, las cosas podrían beneficiar a sus oponentes, por lo cual no es algo viable en este punto. Afortunadamente, no le dieron la técnica maldita también. Pero justamente después de esto es cuando por fin la pelea comienza. Para empezar, cabe aclarar que debido a que su cuna posee cuatro brazos, aún continúa haciendo la canasta hueca de mimbre con dos, pero como tiene dos extra, pues puede pelear con Itadori sin ninguna clase de problema. Y es así como ambos conectan golpes, esquivan que esquivan, hasta que finalmente su cuna logra conectar un golpe hacia Itadori. La verdad me sorprende que la pelea sea tan reñida, porque al menos, eso sí, parece que las habilidades de combate de Itadori ahora sí están a la par de su cuna, al punto de pelear durante varias páginas, como unas dos o tres más o menos. Lo cual, bueno, creo que fue una pelea bastante buena por parte de Itadori. De hecho tienes un punto ahí, porque se supone que su cuna ya se recuperó físicamente al 100%, y hay que recordar que en un principio la diferencia de habilidad física entre Itadori y Itadori era abismal. Entonces, o Itadori creció mucho en ese tiempo, que sí lo hemos visto crecer, obviamente por los Black Flash y demás, pero también podría ser que alguna ventaja de su dominio saque y tal vez esté maximizado, aunque también no estoy muy seguro. Pero sí es interesante que ya pueda al menos equipararse un poquito, ¿no? Claro. Porque antes se equiparaba, pero su cuna andaba sin brazos y demás, pero ahorita está peleando al tú por tú prácticamente. Aunque justo en este instante pasa una de las cosas que más me sorprendió, debido a que su cuna le grita a Itadori que está sorprendido debido a lo que está demostrando, al punto de incluso, a mí me parece que sonrió un poco su cuna, un poquito al menos. Aunque bueno, de cualquier forma al gritarle esto, también le menciona que está muy enojado por haber dicho que él le tenía lástima. Casi que su cuna fue, ¿y ahora quién es el que da lástima Itadori? Después del golpe que le dio, claro está. Y es que sí, yo creo que su cuna debe decir, este niño está loco, o sea, me insulta y luego no demuestra su poder. Yo creí que su dominio ahorita me mataba y pues nada. La verdad es que sí, hasta yo hubiera tenido miedo como de, ay, se ve muy seguro de sí, ¿no? Y pues al final no pasó nada. Ya me imagino su cuna rompiendo la cuarta pared y diciendo, ¿ya ven por qué lo buleo? ¿Ya ven? Exacto. Hablador, pero... Pero bueno, ahora sí, en este momento tenemos una de las escenas más espectaculares de todo el episodio, ya que pasamos una especie de flashback. Honestamente, no sé cuándo está ocurriendo esta conversación. Probablemente haya ocurrido anteriormente en el dominio. Vamos a decir que esto fue el único bueno que Itadori logró, ya que al parecer pudo tener contacto una vez más con Megumi. Y en este caso lo vemos en su forma niño, justamente haciendo referencia al momento en el que Gojo lo encontró cuando era niño y tuvieron esta plática y lo reclutó y demás. Entonces, en este punto, como que Megumi se percata de que se encuentra en su forma niño y dice que es algo extraño, a lo que Itadori también menciona que es algo extraño para él. Pero al final de cuentas, la frase que dice Itadori es lo más importante, ya que menciona que él se siente solo sin Fushiguro. Así es, básicamente Itadori le está pidiendo ayuda a Megumi, diciéndole que lo necesita. Y es que hay que recordar que Itadori ha perdido prácticamente a todas las personas que eran importantes para él. Y pues en este momento, obviamente, le está diciendo que lo necesita, que él es alguien importante y que por favor regrese a ayudarlo, porque está dando todo, maldita sea. Y necesita apoyo una vez más. Y justamente lo mejor de esto es que la petición de Itadori es correspondida, debido a que regresando a la realidad, al combate, después de que Itadori se encontraba un poco contra las cuerdas al recibir los ataques de su cuna. Vemos que antes de que su cuna pueda conectar otro golpe, aparece una sombra, a lo cual su cuna se sumerge con el pie y no puede impactar el golpe de Itadori, por lo que ahora sí, Yuji aprovecha la oportunidad para conectar su golpe contra su cuna. Revelándonos de esta manera que finalmente Megumi ha decidido ayudar a Itadori. Un momento que estábamos esperando desde no sé hace cuánto tiempo y finalmente Megumi se hace presente. Por Dios, por fin. Pues se por fin despertó. De hecho, justamente la escena esa en donde Itadori como que le grita que lo necesita, me dolió mucho porque está prácticamente ya llorando frente a él. No sé, me dolió mucho. Pero la verdad, esa culminación, ya con Megumi por fin despertando, me encanta. Porque básicamente también esto demuestra y se conecta con el capítulo pasado de que Megumi, a pesar de lo muy solo que se siente y de lo derrotado que se siente, de no haber podido salvar a Tsumiki, aún así va a ayudar a Itadori y corresponderle por el intentar salvarlo. Es decir, de cierta forma ahora es el mismo Megumi el que lo está salvando porque claramente si no la pelea sería complicada. ¿Sabes? En este momento sí me encanta la creduda de Megumi de ya no pensar en sí mismo sino ir a salvar a Itadori. Ese es su único objetivo. Y ¿sabes? Esto justamente es un paralelismo al momento en el que Itadori va a ayudar a Megumi justamente antes de este arco. Porque directamente Itadori estaba en el caño después de sentir la culpa de Shibuya y demás y pues no quería seguir adelante ni reunirse con los hechiceros pero Megumi va y le dice no pienses en ti, esto no es por ti. Tienes que ayudarme a mí. Sí. O sea, porque vamos a salvar a su Miki entonces Itadori dice vamos, o sea, vamos porque te voy a ayudar a ti. Yo yo no importo, ¿no? Me importas tú. Y ahorita Megumi se lo paga de la misma manera es goto. Bonito, es bellísimo. De esta manera aprovechando precisamente la apertura que creó Megumi ahora sí Itadori se motiva empieza a sonar el opening y todo. Vemos como la pelea se pone un poco más pareja porque ahora sí Itadori empieza a conectar más golpes incluso vemos no lo alcanza a entender bien pero creo que se sujetan de la cabeza y empiezan a golpearse una y otra vez o sea, es una batalla mucho más pareja pero los dos están impactándose, ¿no? Supongo que Itadori quiere golpear el cerebro porque dice ahí es donde hay daño así que hay que masacrar en la cabeza y de esta forma la batalla continúa a lo que su cuna declara que jamás podrá ganarle ya que es mejor en absolutamente todo pero Itadori le responde que eso no importa ya que él va a salvar a Megumi. Ay, si no lo hace si no puede salvar a Megumi me va a doler y lo peor es que es bastante probable Jeje puede hacer que Megumi muera frente a sus ojos otra vez Sí, es que sí es Jeje sí es Yo no sé si encariñarme otra vez de la dupla porque sabes justo está la promesa que le hizo su cuna también en el capítulo pasado de que iba a acabar con todos sus seres queridos y ahorita acaba de confirmar Yuji que Megumi es uno de ellos Esperemos que no pase nada por favor Pero bueno una vez que parecían las cosas ir mejor para Itadori debido a que como dije ya estaba equiparándose a nivel de batalla su cuna pasa algo lamentable y es que al parecer su cuna ya recuperó su técnica maldita por lo que puede usar los cortes una vez más observando como al utilizar los cortes impacta contra el guante de Itadori que parece ser que finalmente ya tenemos la explicación de por qué lo estaba portando y era creo que simplemente estético por lo que entiendo hay que recordar que Itadori perdió un dedo esto fue en el momento en el que su cuna posee a Megumi ya que se arranca un dedo pone toda su alma en ese dedo y se lo da de comer a Megumi entonces Itadori no pudo recuperar ese dedo porque era un daño al alma y por eso el daño se mantiene independientemente de que Itadori ya sepa usar técnica inversa además de que es difícil regenerar partes del cuerpo pero creo que más que nada es por que puso parte de su alma en ese dedo de cualquier forma parece ser que el plan era que con esos guantes que se puso cubriera el secreto que tiene Itadori y es que ya no solo le falta un dedo sino que le faltan dos dedos y en ese momento se nos revela algo que me voló la cabeza porque no entendí nada pero después ya entendí un poco más y es que vemos que Itadori logró transformar su otro dedo en una especie de objeto maldito al igual como lo hace su cuna y vemos este dedo en una especie de calabozo habitación gigante con escaleras y atado con hilos y pues al parecer de alguna manera su cuna logra detectar que ese es un dedo de su cuna es decir como si fuera una fracción de su alma en conclusión básicamente Itadori hizo lo mismo que su cuna sabe hacer que es dividir su alma en fragmentos como lo había hecho originalmente con sus dedos pero Itadori también aprendió a hacer esto también aprendió a dividir su alma y una parte de su alma está ahí aunque funciona de cierta manera como un dedo de su cuna el para qué cosa de quién para qué funciona esto para qué sirve no tengo la menor idea ahorita vamos a hablar un poco al respecto de las teorías pero de esta manera termina el episodio una absoluta locura un misterio por resolver y bueno aprovechando que estamos grabando apenas acaba de salir también una traducción que es impactante y es básicamente referente a Megumi ya que al parecer como muchos habían comentado su cuna creyó que la técnica de 10 sombras desapareció después de que Goyo acabó con Mahoraga como si Mahoraga fuera el núcleo de la técnica entonces si acabas con Mahoraga acabas con la técnica pero lo que le sorprende es que como se nos mostró Megumi si es capaz de usar todavía la técnica de 10 sombras por lo que de alguna manera Megumi sigue controlando esta técnica lo que implica que si Mahoraga probablemente o su poder sigue vivo así que podríamos tener el regreso de Mahoraga o los conejos yo claro está que los conejos los conejos Mahoraga están cada vez más cerca Liz si ya que algo que hemos comentado muchas veces es que nunca se había explicado como tal que pasa si matas a Mahoraga que es como el Shikigami más poderoso de la técnica de 10 sombras pero en una ocasión Megumi ya lo había explicado que el poder simplemente pasa a otro de los Shikigamis entonces en este caso puede ser que con Megumi haya sido similar tal vez se requiere de cierto tiempo o de alguna manera también Megumi le arrebató la técnica a su cuna claro que también podría ser muy interesante y bueno vemos que cada vez Megumi va a tener más protagonismo y participación lo cual me encanta y vamos a ver de qué es capaz posteriormente la verdad es que si veo a Megumi invocando a Mahoraga ya full teniendo control absoluto de su técnica en un futuro incluso si va a salir la maldición suprema creo que ahí está un excelente aliado para después entonces espero que lo salven por favor y hablando de aliados algo que estaba pensando hace un ratito es que se acaba de confirmar que su cuna recuperó su técnica por lo cual hay cosas negativas y positivas la negativa es que su cuna técnicamente ya puede activar también su dominio y pues ya van a valer todos otra vez sí pero también otra cosa interesante es que esto implica que Yugo también ya regresó porque él también debió ya haber recuperado su técnica así que Yugo se encuentra afuera por cualquier bronca ya está listo para seguir con la pelea y si yo fuera Yugo me meto al dominio porque si no se le acaba el tiempo entonces no sé qué va a hacer pero Yugo ya está ahí ya está esperando su turno para entrar a pelear y además sabes no sé realmente qué es lo que implica entrar al dominio de Itadori pero pues no sé tal vez si se puede entrar sin problemas pues le puedes hacer un hoyito o sea si rompe la barrera desde el exterior bueno no pero hablo o sea de que no le va a causar daño por ejemplo no puedes entrar al dominio de Goyo así como así a menos de que Goyo te proteja o te lo permita pero en el dominio de Itadori parecería fácil entrar sí pero te vas a dar un paseo por no sé dónde te pierdes por todo el mundo es el laberinto pero bueno pues si no sé pero la posibilidad de que Yugo aparezca en próximos episodios está latente eso lo podemos decir y bueno ahora sí vamos con el dedo Lish ¿tienes alguna teoría conjetura adivinación o predicción sobre qué demonios está haciendo Yuji y por qué tanto secreto con este dedo por qué se tardaron tanto en revelar esta arma secreta también pues yo siento que lo básico sería que de alguna forma se lo quiere dar de comer a su cuna ok o sea tal vez para adentrar su alma dentro del mismo su cuna y tener una pelea incluso interna es decir intentar tomar el dominio del cuerpo de su cuna en ese momento que sería el cuerpo de Megumin o sea básicamente lo que dices es regresársela o sea lo que su cuna hizo al tomar el control de otros ahora se lo van a hacer a él dándole es una gran posibilidad es una posibilidad interesante el problema es que su cuna se lo coma no ah claro pero creo que justamente por eso está como medio escondido o al menos así parece hasta ahora y sabes también algo que me pregunto es si Yayoi pudo hacer esta división de almas qué tanto porcentaje de alma le puso a ese dedo y esto quiere decir que Itadori está nerfeado actualmente o sea si Itadori se come su dedo otra vez no se volvería mucho más fuerte también técnicamente sí bueno eso se supondría porque también algo que debemos de considerar es que justo como lo comentamos anteriormente está peleando alto por tu con su cuna o al menos durante un tiempo lo logró y es algo impresionante también sabiendo que se encuentra medio nerfeado y bueno yo tengo una teoría final y esta es Novara ya lo sé mucha gente cree que no va a volver pero Megumi ya casi está de regreso ok qué bello sería que regrese Novara imagínate que todo esto lo prepararon para que Novara pueda ayudar básicamente le crearon un objeto maldito ya se confirmó y todos sabían de la resonancia de Itadori con su cuna entonces Novara puede ayudar porque ni siquiera sabemos este dedo dónde está o qué demonios pasa algunos dicen está dentro del dominio de Itadori pues no sé porque se ve la habitación como rara yo digo que debe estar en un punto externo aunque es raro que su cuna pueda sentirlo pero si están utilizando la resonancia y atacándolo a distancia también podría ser que ahí Novara pueda hacer algo interesante esa es otra de mis teorías no sé qué demonios vaya a pasar pero la verdad es que las cosas se pusieron súper intensas Novara con parche eso es lo que todos queremos eso es lo que sueño hazlo por favor hazlo por favor jeje bueno pero sí me gusta tu idea más que nada porque me gustaría ver a los tres otra vez juntos y encima que aparezca tipo así gollo como detrás de ellos impulsándolos porque es el equipo claramente no que se reúna te imaginas que los que derrotan a su cuna es Novara Megumi Goyo y Tadori glorioso sí glorioso la verdad pero eso sí sabes quién me falta panda me leíste la mente pero es que panda es contra la maldición suprema es para ser mano a mano tienes razón panda puede solo contra el que sea exacto no en serio sí me ofende que no vayan a meter a panda sabes porque ya pasaron todos o sea ya nos falta momo y panda y Noritoshi que se fue de cobarde pero de ahí todos han entrado a hacer algo no me importa hasta miwa hasta miwa se metió a hacer y no anduvo rifándose no sé yo sí siento que les falta su aparición su momento épico pero bueno ya veremos yo creo que va a llegar panda en la en la escoba de momo y así no ahorita llega panda y yo le voy a hacer así y vemos un anillo en sus dedos con rica falta lo de rica también no sé qué vaya a pasar ahí la verdad pero bueno chicos básicamente con eso terminamos los spoilers la verdad es que se viene capitulazo me encantó el regreso de megumi es tal como lo había soñado por cierto algo muy importante que tengo que mencionar antes de despedirnos tenemos nuevo canal de películas por si quieren ir a vernos exacto se me olvidó mencionarlo igual bueno tenemos un video de craven y otro de toy story ajá por si quieren ir es nuevo y vamos a sacar más cosas pueden ir a visitar pueden dejar de que quieren videos próximamente vamos a estar platicando así como en estos videos entonces por si les caemos bien pues vayan exacto ah y aparte del directo del domingo tenemos directo del otro goyo costurero el lunes es el otro universo de yujutsu kaisa ajá que es el goyo costurero claro el goyo costurero pero bueno ya va a haber dos personajes que partieron a goyo su cuna y marina pero bueno chicos ya con todo este spam para que vayan a visitarnos a los otros canales ahora si nos vamos el directo del otro goyo va a ser el lunes exacto este directo el domingo ah si como siempre este si hay si hay ok perfecto todo claro vámonos ya espero que les haya gustado mucho este video que lo hayan disfrutado no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también pueden disfrutar de él además de darle like y suscribirse si no lo están para ver la review de este episodio y demás reviews de otros mangas y ahora si sin nada más por añadir bye bye adios